Nos consultan si habían enfermedades previas y la causa de muerte, bueno ahí se sabe que fue un ataque al corazón y bueno, en definitiva no fue un accidente por el buceo en sí, sino que probablemente se haya ahogado por el infarto y no por la actividad del buceo en sí, ¿no es cierto? Sí, así mismo fue. Exactamente. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Si alguien, bueno, quiere contactar a Jesús también, él bucea en Florida, en Rainbow Reef, en esa operadora. Y bueno, nosotros estuvimos en noviembre, compartimos muchísimo, buceamos y efectivamente el Spiegel Grove es un buceo excelente, pero exigente. De hecho, para los que estamos aquí en Chile, Spiegel Grove es como penitente, pero con agua caliente. Más o menos. Ok, vamos con el caso número 2. Este caso sucedió aquí en Chile. Es un grupo de 7 buzos. 4 de los buzos son con mucha experiencia, de hecho, son dos parejas y bucean entre ellos. Y el otro grupo, era un grupo de 3 personas. Dos buzos con el instructor. Es el segundo buceo del día. Es el mismo, repitieron el punto de buceo. El punto de esto es penitente, para que los que sepan. Y el plan de buceo es rodear la piedra de penitente, o de uno de los puntos, y pasar por un túnel, que sale prácticamente nuevamente al punto de ascenso. Ese túnel está justo a 33 metros y sale como a, creo que 29 metros, 28 metros. Ese día, las condiciones son mala visibilidad, mar de fondo moderado, oleaje en superficie moderado. Estos buzos descienden por el cabo. Las dos parejas se van adelante, porque bucean con su plan de buceo. Tienen un plan diferente. El grupo de 3 buzos, los dos con el instructor, al llegar al punto de ascenso, uno de los buzos tenía cámara y se van adelante tomando fotos. El buzo número 2 queda atrás solo y tiene problemas de flotabilidad. Coloca gas en el chaleco, pero no puede compensar su flotabilidad. Tiene traje seco, coloca gas en su traje seco, pero tampoco puede compensar su flotabilidad. Hace sobrefuerzo importante. Llega al punto de ascenso, donde está la línea. Empieza a recoger el cabo, ya que hay un punto importante. Los cabos en los puntos de buceo no son verticales. Si el cabo está a 24 metros, probablemente va a haber 50 o 60 metros de cabo. Por lo tanto, empieza a recoger este cabo. ¿Cómo se llama? Se enreda con el cabo, porque obviamente no está pudiendo subir. Hiperventila, siente pánico. En un punto llega el instructor, empieza a ascender con este buzo en pánico, llegan a superficie, desequipan el buzo, el equipo de este buzo se hunde, el instructor se desequipa y el equipo del instructor también se hunde. Este buzo traga mucha agua, lo suben al bote, en ese momento no hay oxígeno en el bote. Ok, al llegar los buzos que estaban haciendo inmersiones con buceo técnico y tenían tanques de descompresión, le ponen a respirar oxígeno y el buzo empieza a sentirse mejor. Aquí paso la lámina, un segundito. ¿Cómo se borra el que rayó ahí la pantalla? Ok, ¿qué podemos analizar objetivamente de este caso? Bueno, había condiciones de visibilidad malas y hubo separación de grupo. Hubo un problema de flotabilidad causado por, eso lo vieron después, pérdida de horrid del chaleco. En este caso, el buzo abría el chaleco completamente, la tráquea, para colocarle agua directamente y en esas manipulaciones el horrid se perdió. Por lo tanto, obviamente ese chaleco no estaba conteniendo el gas dentro de él. Además, el buzo estaba con un sobrelastre y todo el lastre estaba distribuido en el chaleco, en el sistema de lastre integrado. No había boya de delay surfer market body, o sea, una boya con una buena capacidad de levante como respaldo de flotabilidad. Sistema de compañeros no funcionó. El instructor en superficie no aplica un protocolo correcto y por no aplicarlo, que es inflar su chaleco, pierde su equipo. No había oxígeno a bordo y se usó un tanque de un buzo, el cual obviamente sí ayuda a mejorar las condiciones de este buzo. ¿Qué lecciones podemos ver? Y pueden ir escribiendo sus reflexiones o preguntas en el chat y así las vamos leyendo ahorita cuando terminemos. Lo primero es usar técnicas correctas para mantener el grupo unido. Y yo personalmente, y también les he enseñado a todo el staff, que cuando hay condiciones de visibilidad, tal cual como dice Jesús, entre elegir la diversión y la seguridad, bueno, entre elegir que cada quien vaya por su lado y perderse o simplemente bucear amurochado, yo elijo la segunda. En este caso, yo personalmente hice una técnica que es una cordada. Agarro el reel, y en ese reel yo le doy a la pareja que esté al final, les doy reel y si hay más personas que se pongan uno al lado del otro de la línea. Igual que la línea de caverna o de cueva, ¿no? Ese es el concepto. Por último, aunque no nos veamos, si tú estás en contacto con la línea, no nos vamos a perder. ¿Ok? Esa es una técnica y se las comparto para que la utilicen con sus alumnos. Verificar el funcionamiento del equipo, chequeo, primersión, cepetado, por supuesto que es fundamental. Y como decía Jesús también, a veces se nos olvida. O sea, yo les comenté el caso que me sucedió en la charla pasada. A mí me sucedió un caso por no verificar la cantidad de gas. Yo presuricé sin verlo. Y hubo un incidente por eso. Entonces, nuevamente, es siempre hacerlo. El chequeo del piloto, el chequeo del paracaidista, aunque sea la tos, aunque sea fastidioso, repetirlo. Otro punto importante dentro de las lecciones es no bucear sobre el astrago. No bucear sobre el astrago significa no bucear sobre el astrago. Eso que a veces he escuchado que dicen, no, me coloco más lastres por si acaso. No, es que yo en la parada de seguridad, me voy arriba, entonces me coloco más lastres. Eso significa que usted no sabe calcular su lastrago. Y aquí les comparto. Si usted quiere saber el astrago exacto, una manera de hacerlo es, métase al agua, tenga una línea de ascenso fija, colóquese a 4 metros, drene el tanque hasta 30 bar. ¿Ok? Y en ese punto, tenga el astra extra, porque si le falta el astra, se lo coloca. Si le sobra el astra, quíteselo hasta que usted esté totalmente neutral con el chaleco vacío. Si usted hace ese, lo que estamos haciendo en ese chequeo es simular un escenario, mi peor escenario que es tener 30 bar con una parada a 4 metros. ¿Por qué a 4 metros y no a 5 o a 6? Porque si estoy utilizando un traje de neopreno, la flotabilidad en esos 2 metros puede cambiar ligeramente. Entonces, estoy buscando el punto donde mi traje tiene mayor flotabilidad, ¿Ok? Punto más crítico, y estoy usándolo como una cantidad de gas que yo considero crítica para mí. ¿Por qué digo eso? Porque en el caso nuestro, en la actitud de Cuba, en nuestro buceo, cuando tenemos 80 bar, ya iniciamos un ascenso a la parada de seguridad. Punto. Y salimos ya en superficie con 50 bar. Por lo tanto, si yo calculo 30 bar, eso podría haber significado que yo en una parada de seguridad, con una ruptura de, por ejemplo, de un compañero de una manguera, yo le compartí gas y todavía tengo suficiente para salir con 30 bar. distribuir el lastre entre el buceo y el equipo, si bien los chalecos hoy en día tienen capacidad de lastre integrado, es discutible qué es lo mejor. Entonces, una recomendación es que nosotros, si estamos utilizando un traje húmedo, utilicemos un cinturón con el lastre para nosotros y utilicemos el lastre para el chaleco. En otras palabras, si yo me separo de mi equipo, como los apneístas, yo tengo flotabilidad neutral y mi equipo está también correctamente lastrado. Si utilizo traje seco, obviamente que voy a tener de repente un cinturón con 10 kilos, es incómodo. Entonces, en este caso, yo puedo poner un cinturón con 6 kilos en mi cintura, coloco más lastre en el chaleco distribuido. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el caso de un problema de flotabilidad, si yo suelto una porción de mi lastre, si bien es cierto que voy a subir por flotabilidad positiva, va a ser un poco más controlado porque no estoy soltando todo el lastre. Otra recomendación aquí de las lecciones aprendidas es tener de respaldo una boya de marcajes con retraso de superficie, ¿ok? Y la cual podemos usarla de forma principal, que es lanzarla y subir enrollando el reel o el spool. Y usos alternativos, los cuales implica muchísimo mayor destreza, que es colocarla como abrazada, inflarla, y la voy utilizando como un elemento de flotación. Hay un video de Tomás Michura en su canal de YouTube, que él lo hace en PC. ¿Ok? También es importante, especialmente en aguas frías, tener un chaleco con buen levante. ¿Qué significa esto? Los chalecos recreativos, normales, el promedio son 24 libras de levante. Entonces, si yo estoy buceando con una persona que utilice 10 kilos o 12 kilos, ya él está llevando al extremo la capacidad de levante del chaleco. Si yo tengo que asistirlo y yo tengo un chaleco igual, puedo inflar mi chaleco al máximo y no lo voy a levantar. Entonces, normalmente para aguas frías, para ya buceos técnicos, y esa es la razón por la que chalecos de mayor línea tienen 35, 40 libras de levante, porque permitiría, obviamente en el caso de asistir a alguien, yo también tener capacidad para levantarlo. Practicar habilidades de rescate para que estén en memoria muscular. Eso es fundamental. Como nota final, el equipo del buzo se recuperó y el equipo del instructor no se recuperó y se lo cobró al buzo. Bueno, Jorge, cuéntanos qué dicen por ahí con respecto a este caso. Bueno, la verdad que hay muchas coincidencias con las conclusiones que tú nos acabas de comentar, Miguel. Álvaro Silva nos dice que en este caso no se hizo el chequeo, el cepetado, y que obviamente ya por ahí partió todo mal y se rompieron los protocolos. Y Felipe Sánchez también nos comenta que el autorrescate es muy importante, hacerlo y practicarlo, y que a él le ha pasado de perder el O-Ring y logró inflar manualmente el chaleco. y que la boya siempre hay que llevarla y practicar regularmente. Es correcto. Como tú te referías a practicar las habilidades de rescate y no dejarlas ahí olvidadas y tenerlas en memoria muscular. Francisco nos pregunta por qué tuvo que pagarlo si también es culpa del instructor la pérdida de su equipo. ¿Qué te puedo decir? No voy a comentar eso. Yo creo que eso es falta de ética. Y de no asumir su responsabilidad. Yo creo que es importante mantener nuestras habilidades como profesionales para que no suceda lo que sucedió que es perder el equipo. En los protocolos, bueno, los muchachos se lo pueden decir. Eso es un canto. Tu lastre, mi lastre. Tu chaleco, mi chaleco. Tu visor, mi visor. Oigo, siento y veo. Este buzo no responde. Activo plan de emergencia. Doy insuflación. Eso es repetir, 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 repetir para aprenderlo. Entonces, si el instructor en este caso no lo hizo, obviamente es porque no lo tiene en memoria muscular. Y yo no creo justo que haya hecho que el alumno le pagara el equipo. ¿Qué otra cosa por aquí? Hay un comentario de María Amalia que dice distribuir el lastre, que es un detalle muy importante. Excelente, María. Eso fue lo que yo también comenté. Felipe dice por aquí que has perdido el orrin y se puede inflar manualmente. El detalle es que el orrin era el orrin de la tráquea, el que va al tanque. Y ese orrin va a generar una fuga constante. Y aquí viene un detalle interesante. Hay chalecos, por ejemplo, tipo alas, que en cierta posición horizontal pueden ser capaces de sostener el gas dentro del ala sin llegar al punto de la válvula que podría estar rota o fallando. Pero nuevamente, esto al final sucedió básicamente porque no hubo un chequeo previo y el buzo lo sabe, de hecho lo conversamos. Este caso me lo contó, lo conversamos y lo dice. Yo sé que no que no lo chequeé, punto. Hay un comentario también de Milko González que dice todas las recomendaciones que comenta sobre el lastre las veo muy a nivel de instructor. En mi caso no soy instructor y como estudiante el lastre me enseñaron a usarlo como enseñan los manuales. Un cinturón de lastre. Dice que es la primera vez que escucha sobre la capacidad de levante del chaleco. Bueno, siempre hay algo que aprender, Milko. Y efectivamente a mí también me enseñaron de esa forma y le dije que fue el reguetonero que por favor apague su micrófono. Este punto es importante porque muchas veces nosotros como estudiantes y ahorita lo voy a tocar en un par de láminas nosotros nos quedamos con lo que dice el instructor y es amén. Seamos críticos. investiguemos, comparemos, conversemos con otros buzos, seamos abiertos a aprender diferentes técnicas, a evaluar por qué una técnica funciona o no funciona o podría funcionar mejor. ¿Y saben qué? A veces nosotros los instructores nos equivocamos y a veces tenemos que mejorar o cambiar técnicas. De hecho, a mí me enseñaron así y hoy en día todos nuestros alumnos, todos bucean con lastre dividido. De hecho, todos nuestros tanques, nuestros equipos de alquiler, todos tienen trim pockets, los chalecos y les enseñamos a utilizar los equipos divididos. Entonces, bueno, y lo del levante del chaleco efectivamente, muchas veces ni el instructor lo sabe. Hay otro comentario también de Francisco Insunza que dice que si cada uso es bollante neutral no necesitas un chaleco de gran tamaño para poder sacar a otro buzo. Claro, pero si son dos buzos con traje seco y Jorge y yo que utilizamos como 16 kilos cada uno, va a haber que haber ayuda del chaleco. ¿Qué más por allí? Jorge Kitsin que nos comenta que muchos chalecos hay una etiqueta al interior que indica la capacidad de levante. Es correcto. Nutri que nos dice que lo importante es tener la capacidad de mantener la calma y resolver el problema, saber manejar el estrés, sobre todo en el caso del instructor. Lorena que dice que a veces es cuestión de costos porque los chalecos con lastra integrado son más costosos y hay escuelas que no lo tienen. Lorena, te doy un tip. Existen unos pockets, se llaman twin pockets y los puedes colocar en la banda del tanque. Entonces, si tú compras un chaleco modelo Wave de Aqualum que es el chaleco de rental básico, tú invirtiéndole, no sé, 30 dólares más tienes un chaleco con twin pockets. Entonces, de hecho, eso fue lo que yo hice hace mucho tiempo con nuestros chalecos de rental. Hoy en día tenemos chalecos que ya tienen twin pockets. Entonces, es una solución muy fácil. Incluso, podrías comprar tus twin pockets. Entonces, si arriendas un chaleco, tú le colocas los trim pockets, buceas con él y después se los quitas. Hay un comentario también de María Amalia que dice que en el inicio los instructores colocan todo el lastre al cinturón y en la medida que tomó experiencia empezó a modificar la distribución, con lo cual mejoró el trim y el control de la flotabilidad. Sí, hay algunos instructores que tienen ese hábito. Hay unos que no los tenemos. Simplemente, desde el inicio enseñamos, digamos, con técnicas, como decía, un poco más avanzadas. Y tenemos un comentario de Milko también que dice que si eres un Open recién graduado, hablemos de cinco inmersiones, son cosas que aprendes mientras más inmersiones tengas. Dice, ¿por qué no cambiar el manual para enseñar con el lastre dividido? Es una buena pregunta. De hecho, en ningún manual existe el lastre dividido, no lo existe, no lo hay. Yo no lo he visto en ningún manual padding, no lo he leído. Obviamente, es un hábito producto de la experiencia y que hoy en día uno, desde el punto cero, se lo trata de compartir al alumno. Y de hecho, lo tengo en videos de YouTube, etcétera. Entonces, bueno, estamos aprendiendo algo nuevo. Cuando puedan, pónganlo en práctica y verán que funciona y me pueden escribir y preguntar también. Ahí Jaime Ahumada también consulta, ¿cuánto es el porcentaje a repartir entre el cinturón y el chaleco? Que él, por ejemplo, usa 12 kilos aproximadamente. Mira, ahí sería más o menos 8 y 4, aproximadamente. Podemos sentarnos a hablar de eso un ratote, pero más o menos ahí sería. Y bueno, que sí, efectivamente, nos dice Felipe Sánchez que hay bolsa de lastre para ponerlo en la botella y Francisco Insunza que dice que la solución que tú mencionas además permite mejorar el trim, obviamente. Es correcto. Bueno, continuemos al caso número 3. En este caso, les dije por el grupo de WhatsApp que por favor se vieran los dos videos que les compartí y les tengo nos está acompañando